¿Qué es la tercera variable? Y la tercera variable, y es nueva, que es la que estamos últimamente viendo, es que cada vez está más concienciado con el tema medioambiental. Cada vez quiere que lo que le hagas tenga un impacto mínimo en el medioambiente. Esas son las tres grandes variables. Velocidad, que se le trate de forma diferente o diferencial, se le mime. Y la tercera es que lo que hagas, lo hagas teniendo una conciencia medioambiental amplia en todo el proceso. Esas son las tres grandes variables que estamos viendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Creando soluciones a las farmacias para que pueda atender ese nuevo perfil de consumidor-paciente que es profundamente híbrido. Es decir, se mueve en el mundo físico y en el mundo digital y no distingue ya. Ya no distingue.